El presidente de la Comisión de Vigilancia, Orlando Castañeda, denunció el agravio por la falta de información sobre el monto económico que se invertiría en el presupuesto participativo regional de Junín, siendo reducido a 9 millones de soles en la gestión del gobernador regional, Vladimir Cerro. Han pasado tres talleres de trabajo en las ciudades de Satipo, Mazamari, Tarma, La Merced, Chancha, Mayo y finalizando el cuarto y último taller en la ciudad de Yauli, La Oroya. Quiero llamar la atención a la autoridad regional de que a sus técnicos los debe explicar bien, los debe instruir bien para que ellos puedan dar una respuesta técnica, valedera y justificada. Usted sabe que el país tenemos carencia de todo, porque necesitamos que los funcionarios expliquen a la opinión y sobre todo le aclaren cuál es la situación de los presupuestos. Pero la verdad lo único que han querido es callarlos, yo me retiro, se suspende la reunión y eso no es la forma de acabar. Entonces ya en La Merced ya se había, en dos talleres ya se habían caldeado los ánimos. Según Castañeda, el monto asignado en años anteriores era de 49 a 50 millones de soles para la ejecución de proyectos presentados. A la fecha se habrían presentado más de 190 proyectos, de los cuales se priorizaran a 8 y de ellos el presupuesto institucional de apertura solo se incluyeron a dos proyectos. Solamente se está programando para el presupuesto participativo para el próximo año 9 millones. Estos 9 millones a muchos de los presentes les ha indignado. Muchos de ellos dijeron mejor hay que dividirnos, ¿por qué no nos dijeron esto? La verdad desde un principio, para no venir a perder nuestro tiempo a, en este caso, el primer taller a Pangó, a Mazamari, después acá a La Merced. Y ya no vamos a ir al último taller que es en La Orolla, porque la verdad es que es una tomadera de pelo. Los dos proyectos que se ejecutarían el próximo año serían la mejora y ampliación de los servicios del cuarto centenario y la mejora de los servicios judiciales del Poder Judicial. En el MEF, los ocho proyectos, pero únicamente en el presupuesto institucional de apertura se han incluido dos proyectos. De los dos proyectos los quiero mencionar es la mejora, la modernización, la ampliación de los servicios del estadio cuarto centenario y el otro es la mejora de los servicios judiciales que tiene el Poder Judicial. Dos proyectos de los ocho que no se han considerado. Dejando de lado otros proyectos de vital importancia, como el saneamiento básico del sector de Palo Seco, lugar donde se encuentra el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en la provincia de Concepción, perjudicando la culminación y entrega de esta obra. Ese barrio de Palo Seco no tiene servicios de saneamiento de agua y desagüe, no tiene. ¿Qué pasaría si esos servicios, ustedes saben que cuando esa infraestructura comienza a funcionar, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que alrededor van a necesitar todos los servicios, restaurantes, hoteles, casas, consultorios, en el servicio. Pero todos esos servicios no tienen saneamiento de agua y desagüe. En otras palabras, necesitamos. Eso estaba incluido en la prioridad número uno. Asimismo, el proyecto de la cartera marginal en Pichanaki, el asfaltado de la avenida Ferrocarril desde la avenida Evitamiento hasta la avenida Circunvalación. Castañeda señaló que el presupuesto participativo se fue denigrando, por casos como este, al no contar con un buen monto económico para la ejecución de proyectos importantes para la región. Todo se desprestigia. ¿Qué dice la gente en la opinión pública cuando ocurren todos los problemas sociales? Dice, no sirve la constitución, no sirve la legalidad, no sirve el Estado, no sirve el Congreso, no sirve... No quisiéramos llegar a ello. No queremos vivir en un estado de derecho y que se cumpla la ley.